Música 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 Aprovechando a todos los momentos ya nos tenemos�o en el nuevo en el inicio de las siete patias en este mismo escenario a partir de las seis y media de la tarde traigo también presentando la pasarela de trajes de los residentes de las ciencias para poder apreciar estas creaciones de los presentes de los artesanos de los artistas porque de las creaciones que forman parte de nuestra traición de nuestra cultura ¡Suscríbete al canal! en color rosa técnica aún alejante con una fecha de la canción de hace 40 años y aún así mantiene su color mantiene su textura para ella muchas gracias y 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 Muy bien, estamos aquí también en la inauguración del profesor Hugo Cermeño con su muestra fotográfica Rincón de Romos, un lugar que enamora. Pase por favor para poder apreciarlo. Bueno, muchas gracias a todos y en primer lugar quiero agradecer al alcalde por la oportunidad de trabajar aquí en el municipio de Rincón de Romos que con este trabajo que realicé en el recorrido que hice en el municipio, la verdad que quedé impresionado porque no conocía Rincón de Romos, me enamoré, como dice Resloga, exactamente y pues aconsejarle a la gente que se sienta muy orgulloso de su municipio que está para presunirse y pues ojalá les haya gustado el trabajo que realicé. Gracias, Ministro. De nuevo, la verdad es que un tanto desde hace un momento que a todas las comidas que empezamos a resuelto nos trataron de muchas presentaciones y yo veo a todo mundo donde las preguntas si no hacen, donde es, la técnica que usas, los espacios que utilizan, la verdad es que éramos impresionados y bueno, es el mejor momento que hoy para presentar Rincón de Ramos también es México y que también en este pequeño rinconcito de la patria chica de Rincón de Ramos hay lugares fabulosos, hermosos, como tú lo dijiste muy bien y eso, para decir otro consejo que la gente de Rincón de Ramos se sienta orgullosa del vida aquí y que lo siga preso la verdad agradecemos tus palabras y que bueno que te enamoraste de Rincón de Ramos la tierra es tuya también en cuanto gustes aquí estar para que tomes ortografía de todo lo que somos y creo que nos faltaron algunas cosas pues muchísimas gracias por esta obra tal vez que es una obra de arte esperemos que sigamos contando con su presencia bienvenido a Rincón de Ramos y a disfrutar entre sus patrias muchas gracias y a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!